En el marco de las actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, presentó la Feria Internacional del Libro Universitario, cuya primera edición que se llevará a cabo del 22 al 27 de agosto de 2017, en las instalaciones de la Máxima Casa de Estudios en la Ciudad de México, tendrá como invitada de honor a la Universidad de Salamanca. La Universidad Nacional, desde su refundación, su primer libro fue editado como memoria, efectivamente, esta celebración del centenario que tuvimos. De entonces a la fecha, se estima que hemos publicado 40.000 textos. Todos los años estamos produciendo alrededor de 1.500 nuevos textos y 600 libros electrónicos. Es decir, nuestra capacidad editorial es de 3 a 5 libros diarios. Hay textos educativos, textos de investigación, que no son necesariamente textos de literatura y difusión cultural. Textos que necesitamos compartir. Hay otro gran mundo de estos libros que no están siendo exhibidos en este tipo de ferias internacionales. Y qué mejor momento que hacer una feria internacional de libro universitario de habla hispana, donde podamos compartir nuestra producción, donde podamos planear nuevas ediciones, donde eventualmente podamos coeditar textos. Y yo creo que en un futuro soñar en tener una distribución universal en nuestras librerías de esas otras producciones universitarias. Esta invitación nos plantea una situación muy especial, ya que nuestra participación tendrá lugar coincidiendo con las actividades que estamos realizando en el marco de la celebración del Estado Centenario de la Universidad de Salamanca. Hemos empezado ya, continuaremos durante todo 2017 y durante 2018, que es el año en que se cumplen nuestros primeros 800 años de actividad ininterrumpida. Es una feria que va a tener jornadas de profesionales, que va a tener jornadas, va a tener un coloquio de edición universitaria y lectura. En fin, es una feria que recoge todo lo bueno que hemos aprendido en los distintos eventos a los que hemos acudido y por supuesto que todos ustedes son nuestros invitados. La Universidad de Salamanca ha aceptado ser la invitada de honor, pero todos ustedes son nuestros grandes invitados a este evento. Con información de Hugo Pescador, corresponsal e imágenes de Ana Karen Alvarado y Brenda García, enviadas Notimex.